El objetivo de nuestras investigaciones es aprovechar las materias primas regionales y los subproductos agroindustriales que podemos encontrar bastantes en la región. Contamos con el servicio para la formación de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Así como también estudiantes de servicio social y prácticas profesionales. Se han realizado diversas investigaciones en los diferentes niveles. Se han obtenido diversos artículos a nivel internacional. Algunos de los conocimientos que pueden adquirir los alumnos son desde habilidades a nivel práctico. Se desarrollan las habilidades para poder desarrollar un producto desde las materias primas, desde el conocimiento de las materias primas hasta la obtención del proceso, la innovación del proceso y también la creación de nuevos productos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!